Y por una noche olvidas tus promesas Por un par de tetas me sacas de la vuelta Mientras yo en la casa y tú andabas de fiesta Y encima de infiel me ves cara de pendeja Vienes a decirme que estás arrepentido Sucio, sinvergüenza, eres un mal parido Si pides perdón fue porque te pillaron Si no de esta boba te seguirías burlando Ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' llorar Yo no estoy pa' eso Ya no miro pa' atrás de mi vida Te vas y te vi, no me acuerdo Ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' llorar Yo no estoy pa' eso Rebajarte con esta fue tu obra Final brinda por tu adiós Ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' llorar Porque tienes la cabeza pensando en otra mujer No vas a cambiar un infiel No, deja de vivir un infiel No, no tienes que aguantar tu mascuer No, deja que se vaya ese perro No vas a cambiar un infiel No, deja de vivir un infiel No, no tienes que aguantar tu mascuer No, deja que se vaya ese perro Ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' llorar Yo no estoy pa' eso Ya no miro pa' atrás de mi vida Te vas y te vi, no me acuerdo Ya no estás pa' sufrir, ya no estás pa' llorar Ya no estás pa' eso Rebajarte con esta fue su obra final Brinda por su adiós Hoy yo brindo con un ron No quiero explicación, suerte se acabó Se lo dije, papi Esta noche te enterré Ni en pintura te veré chaucho, soy o nara Hoy yo brindo con un ron No quiero explicación, suerte se acabó Se la repito Esta noche te enterré Ni en pintura te veré chaucho, soy o nara Ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' llorar Yo no estoy pa' eso Ya no miro pa' atrás de mi vida Te vas y te vi, no me acuerdo Ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' llorar Yo no estoy pa' eso Rebajarte con esta fue tu obra final Brinda por tu adiós Ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' sufrir Eso es lo que tú querías Para todos los infieles Y hasta más Milena Zárate Jordi Jauría DJ Mínimo Yo no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' sufrir, ya no estoy pa' llorar